Ok, raza, vamos a enviarle el corrido del compa rubio de su compa Gerardo Mercado. ¡Ahí le va, dice! A Juliakán hay que alista radialera, el rubio ya dio la orden y carranje no se espera que se calen los mercados, que no se jodernan, y nunca puede faltar, no dan con el observar. Ya llegó el primo Ramiel, el cuate César y el llor, ya llegaron las clavitas, se puso todo en acción, para echar la bailadita, vengamos con cervecita, con canita del 18, la rameada majadita. Unas armas muy lujosas, siempre les gusta portar, esos carros deportivos, se miran por Culiacán, y allá también por la sierra, seguido van a tomar, amigo fino de domingo, igual es que su papá. Se ponen buenas las fiestas, aquí con estos amigos, no les importan los días, lunes y fin de semana, un equipo muy onedo, entre amigos y entre primo, pero siempre estarán listos, para los que ordenen el grito. Un saludo para el reto, sabe estamos al millón, también palcompa mojar, aquí estamos al tetón, un saludo a mi padrino, en mi grande sí señor, Sierra de Badiraguato, de Durango la Banda. Ya con esta me despido, no sin antes mencionar, otros dos grandes amigos, que en la burla se verán, me refiero al JJ, con la banda por igual, y muchas más amistades, quiero al gracia mencionar. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Se rompa carrera del mercado.